Bienvenidos a programas sociales. Hoy hablaremos de alcoholismo. ¿Y la acro cómo se involucra? Estos programas sociales, yo soy Erika Medina, ¡comenzamos! El abuso del alcohol no crea dependencia física, pero conlleva graves problemas. Esto puede ser en el hogar, en el trabajo o en la escuela. Puede ponerlo en situaciones riesgosas o llevarlo a problemas legales o sociales. Demasiado alcohol es peligroso. Tomar mucho puede aumentar el riesgo de ciertos cánceres. También puede causar enfermedades del hígado, como hígado graso y cirrosis. También puede causar daños al cerebro y otros órganos. Tomar alcohol durante el embarazo puede dañar a su bebé. El consumo excesivo del alcohol también aumenta el riesgo de muerte por accidentes de tránsito, lesiones, homicidio y suicidio. Es por eso que la CROC realiza foros nacionales sobre prevención de las adicciones e invitamos a diferentes organizaciones no gubernamentales del sector público y del privado para desarrollar propuestas y acciones de trabajo en materia de prevención, atención, rehabilitación y reinserción social. Recuerda que el alcoholismo te puede dañar y te puede dar enfermedades como el cáncer, incluso la muerte. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Radio TV CROC. Estos programas sociales, yo soy Erika Medina, hasta la próxima. Radio TV CROC presentó.